y por lo cual estamos muy orgullosas porque al menos GMMTV hizo eco de esta noticia luego de haber ignorado completamente la participación de Wynn en el evento de Prada pero bueno, cabe la pena recalcar que al menos hicieron eco de que Wynn es el rostro de Harper Bazaar pero no solamente esto y es que siguen las buenas noticias y es que nuestro conejito va a ser el rostro y la portada de JQ Tailandia para septiembre y por lo cual lanzó oficialmente este teaser la cual simplemente deja demostrado lo importante que es nuestro querido conejito en el mundo de la moda ahora vamos a hablar de Wynn Pring porque definitivamente quien tenía ganas pero ganas de presumir a su bro en redes sociales es nuestro querido Bone quien compartió esta linda imagen con su querido Pring y yo sé, yo sé que muchas personas se preguntaban cuándo se tomó esta foto y esta justamente se tomó el 11 de junio en el primer fanmeeting que tuvo Bone hace días atrás como les digo, el 11 de junio por lo que los fans han demostrado una vez más que guardar las fotos de tu bro y compartirlas luego de muchísimos días es cosa de bros y por supuesto nosotros podemos seguir empelucadas por ellos dos diciendo, va un pren, duren mucho y siempre juntos ahora vamos a hablar de algunos de los pilares de GMM TV porque oficialmente el día de hoy salió el GMM Fan Fest que viene siendo el primer fanmeeting que se celebrará en Japón con lo cual se concretaría y se recontra confirmaría el primer evento en el cual tendremos a Tainu, Kris, Omnanon, Bridey Wind, Air Mix y Duinani si mis cielas, esta es la primera salida de los artistas de GMM TV hacia el exterior y se concretaría para el 27 y 28 de agosto en el PIA Arena de Japón con lo cual sí mis cielas, con esto ya tenemos una fecha oficial en la cual veremos a todas estas parejitas y estos rostros súper importantes de la empresa pues yendo a otro país y por supuesto nosotros estamos súper felices de ver que los pilares una vez más se van a reencontrar juntos en un evento tan importante como lo es el Fan Fest así que no te lo puedes perder este 27 y 28 de agosto ahora vamos a hablar de nuestra parejita visual y si vamos a hablar de Mick y Mark porque ellos estuvieron súper activos hoy en redes sociales y es que tuvieron un evento con Pituy una influencer y youtuber tailandesa y actriz también por supuesto y aquí básicamente algo que se denotó es que desde la mañana ellos estaban compartiendo fotos de pareja primero Mark compartió esta foto de Mick comiendo y luego Mick compartió esta imagen con Mark junto a él pero agárrese mis cielas que durante la participación de ellos en este programa algo que se denotó es que apenas hizo su señal de conejito recordemos que Mark es conocido como el segundo conejito de GMMTV y pues apenas hizo esto nuestro querido Mick ya estaba encima de él porque ya saben que estar en la onda del amor enfrente de cualquier persona es cosa que hacen los bros no agarresen que esto no fue realmente lo que impactó sino cuando ellos representaron la escena que vimos en el anterior capítulo cuando se dieron su primer beso a sus personajes de Prince y Fa y pues básicamente mientras ellos se miraban Mark terminó diciéndole que deberían hacer en ese momento para representarlo mejor y que creen que dijo nuestro querido Mick pues él dijo literalmente entonces nos besamos si mis cielas él lo dijo literalmente así y pues ahí se vio el gay panic de nuestro querido Mark que realmente pensó que por un momento Mick lo iba a besar de verdad y pues con esto nos dejó a todas en el piso y nos demostró una vez más que darse besos en cualquier parte es cosa que hacen los bros y por supuesto nosotros podemos seguir diciendo Mick y Mark duren mucho y siempre juntos ahora vamos a hablar de la persona locamente enamorada y si vamos a hablar de Naravid y es que en el evento con L'Oreal Pirine quien es la MC de este espacio decidió decirle a Naravid que se había dado cuenta que él no ha extrañado en lo absoluto a Pirine y a todo el staff de L'Oreal porque parece ser que Naravid solo extraña a una persona en particular y en este caso nombró al profesor Green a nuestro profesor spoileador y pues aquí Naravid tomó la posta y dijo que por qué piensa eso por qué está diciendo eso o si quería que él diga a quién extraña de esta manera de verdad y pues Pirine decidió decirle que no tenía idea a quién extraña pero aludía a que era la persona a la que llevará de viaje a Kaohyai y quiero decirles que a la persona que va a llevar a Kaohyai es a nada más y nada menos que a Pughin y por lo cual se le preguntó cuándo van a hacer este viaje y pues Naravid terminó spoileando que lo hará muy pronto pero no dirá cuándo porque esto no se dice públicamente y se ha denotado muchísimo la dedicación porque él lleva planeando este viaje hace más de tres meses y ha estado esperando a que Pughin termine las clases de la universidad para llevarlo con él por lo cual estamos muy atentas a este viaje pero agárrese que aquí se vienen las buenas nuevas que nos tiró nuestro querido Naravid y es que a él cuando se le pidió que diga sus futuros trabajos que pronto se darán al aire él dijo que al igual que como lo ha dicho Pughin anteriormente va a haber una sorpresa para todos para todos los fans y todos sienten que va a venir Say House la cuarta temporada y vamos a tener otra vez a la pareja locamente enamorada pero esto no es todo mis cielas porque él se refirió exclusivamente a Never Let Me Go a la serie y en su intervención él dijo que esta saldrá a fines de este año quiere decir que se estrenará entre septiembre para bajo septiembre octubre, noviembre o diciembre y pues básicamente en cuanto a la preparación que está teniendo para Never Let Me Go que es una serie de mafia pues él dijo que está moldeando su cuerpo haciendo ejercicio y es algo que se nota además de las clases de actuación también él dijo que había hablado con el director y le había dicho que necesita tener habilidades o aptitudes de natación por lo cual él tiene un entrenamiento también respecto a esto ya que su personaje tiene habilidades de pesca y caza así que si mis cielas con esto los fans ya quedamos más que clavos porque definitivamente el fin de año se viene con una de las series más esperadas de GMMTV y es que esta es una serie pionera y esto viene influenciado por el director Pichoyo así que todo el mundo está animando a Pony Puguin porque ellos se están preparando físicamente porque necesitan los cuerpos que se requieren porque recuerden que Naravid va a ser de guardaespaldas así que todo el mundo animar Never Let Me Go y sobre todo estar atentas porque Pony Puguin se van a ir de viaje y pues irse de viaje juntos es cosa de bros así que Pony Puguin siempre juntos nunca y juntos y vamos a terminar estas noticias dando el spoiler que nos dio Apo en la conferencia que tuvieron el día de hoy y es que sí nos encantó ver las hermosas imágenes que él colgó en Instagram pues definitivamente su intervención respecto a la serie nos dejó a todas más que clowns y es que Apo dijo que en su opinión el personaje de Vegas le parece súper duper interesante dijo que al principio todo el mundo podría odiarlo pero a medida que conoces su historia ves otra perspectiva del personaje de Vegas y ya no lo ves con odio sino más bien ves que él ha tenido una vida dura dijo que en su opinión siente que Vegas debe sanarse a sí mismo antes de reencontrarse con Pete y si misielas esto se refiere a un spoiler que todo el mundo siente que va a suceder y es que como ven Apo dijo que se va a reencontrar es decir que se van a separar Vegas y Pete para que de esta forma tengan un amor futuro es decir que su amor sea bueno y puedan amarse los dos mutuamente con esto los fans sienten que vamos a tener lo que pasó en el libro que Pete y Vegas van a separarse justo cuando comienzan a enamorarse y pues básicamente en lo que se refiere a Apo sobre la sanación es respecto a toda su vida que ha sido comparado con Jin y pues este gran sufrimiento que tiene de protegerse a él y proteger a Macao además que recordemos que justamente en el capítulo que pasó ya vimos como dañó el inicio de su propia relación pues básicamente aunque se enamoren siempre quedarán estas heridas y es a esto lo que se refiere Apo a que Vegas tiene que sanarse antes de buscar nuevamente a Pete y si mis cielas todos los fans sienten que vamos a perder a Vegas en la primera temporada si no vamos a tener lo que pasó en el libro que fue el accidente de Vegas eso es lo que todo el mundo siente que va a pasar que van a separar sea por el accidente o sea por una separación en la que se alejen el uno del otro para continuar en la segunda temporada porque el director ya dijo literalmente que habrá segunda temporada pero que vamos a terminar reclamándole en la primera y esto quiere decir que no va a haber finales felices para algunas parejas así que todo puede pasar pueden ser Vegas Pete pueden ser Ginny Porch o pueden ser Kim Porchai pues tenemos que estar súper atentas al respecto así que estas son las noticias para continuar este día